No me van a saber escucharnos, señores, porque estamos acá, porque nos pusieron, entonces, una cosa es la presión. Son puestos por el pueblo, no para que haga su voluntad. Ah, entonces, ¿están de acuerdo con lo que está diciendo el señor? Señores, ¿están diciendo lo que está diciendo? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Señores, mira, hacemos una cosa, hacemos una cosa. No, no, acaba de decir algo de Oscar. Es el pueblo responsable. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!